No te lo esperaba, nadie se esperaba que yo volviera No te lo esperaba, no te lo esperaba, nadie se esperaba que yo volviera Obviamente, me quito el sombrero Como que ustedes dicen que no habla español No, 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 ustedes no me vengan a mi con ese cuento Yo voy a seguir hablando español Y si les molesta, busquen un intérprete O aquí hay unos espacios aquí que caben subtítulos ¿Qué es lo que se hace aquí se paga? Porque lo que aquí se hace aquí se paga Y ya ustedes saben Por lo que el hosco va a estar luchando El hosco se aprovechó del desparante del blanco Asestándole una cortada certera El blanco lanzó un bustido quejombroso Y huyó al hosco Toro jaiva, toro maquilloso, toro de cría Ese es lo que se paga en el hosco Y huyó al hosco Y huyó al hosco